En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum dijo esto. No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero fíjense, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos. En Morena no hay segundas fuerzas, Claudia Sheinbaum.